Muy buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Bendecidos. Gloria al Señor. Vamos a escuchar del Evangelio de San Marcos. En el capítulo 4, versículo 26 al 34. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a llevar una vida según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras en nombre de tu Hijo predilecto, que vive y reina contigo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gracias. Les dijo, El reino de Dios es como un hombre que sembró en un campo. De noche se acuesta, de día se levanta, y la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce fruto. Primero el tallo, luego la espiga, y después el grano en la espiga. En cuanto el grano madura, mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo explicaremos? Con una semilla de mostaza. Cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas. Después de sembrada, crece y se hace más alta que las demás hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden anidar en su sombra. Con muchas parábolas como estas, les exponía la palabra, conforme a lo que podían comprender. Sin parábolas, no les exponía nada, pero aparte, a sus discípulos les explicaba todo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos en el Evangelio de San Marcos dos parábolas. Dos parábolas que narra Jesús. Jesús se las dice al pueblo. A Jesús le gustaba muchísimo hablar en parábolas. ¿Por qué? ¿Por qué será que Jesús hablaba tanto en parábolas? En primer lugar, ¿qué es una parábola? Una analogía. Es una enseñanza breve. Es una narración muy breve, muy corta, metafórica, simbólica, o sea que les habla de lo que ellos están viviendo. Según lo que la gente está viviendo, Jesús les plantea y les narra las parábolas. Pero, tiene un propósito, que es el de dejar una gran enseñanza moral. Jesús veía cómo vivía la gente, sabía cómo vivía la gente, cómo vivía cada uno de sus seguidores, de los que venían a él necesitados, buscándole. Y desde la vida de sus seguidores, Jesús les predicaba, Jesús les enseñaba, Jesús les mostraba, ¿qué les mostraba? Gracias. El reino de Dios, el reino de los cielos. Cuando decimos el reino de los cielos, ya lo hemos hablado antes, vamos a ver si se acuerdan. El reino de los cielos, está hablando del reino de Dios, está hablando del cielo, cuando nos muramos, cómo es que vamos a llegar al reino de los cielos, será un lugar. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando decimos, cuando oímos reino de los cielos? Silencio total. ¿Pero lo podremos vivir acá? Amén. Amén. Eso era lo que yo quería escuchar. ¿Dónde empezamos a construir ese reino de Dios? Aquí se los está diciendo Jesús, de una manera bien simple, bien sencilla, al agricultor, el agricultor sabe, ¿quiénes saben de agricultura? Saben que cuando siembran la semilla, va a venir una hierbita verde, luego va a venir una ramita, luego va a comenzar a crecer, va a comenzar, va a llegar al tiempo de la maduración y va a empezar a dar fruto cuando ya el agricultor, que tiene todo el conocimiento, sabe cuándo hay que cortar, toma la hoz y la mete y empieza a sacar todos los frutos. Entonces, Jesús le estaba diciendo al agricultor, Jesús le estaba diciendo a esta gente, allí ve y busca cómo es que vas a vivir y a construir ese reino de Dios. En sus actividades, en mis actividades como ama de casa, en mis actividades del trabajo, si estoy en una oficina, si estoy en construcción, si ando afuera, si ando adentro, en cada pequeña cosa es donde yo voy a encontrar lo extraordinario de Dios. ¿Nos vamos entendiendo, hermanos? Amén. No lo vamos a andar buscando solo cuando venimos los viernes al grupo Fe y Esperanza, o solo cuando nos sentamos a leer la Biblia, o solo cuando venimos a la iglesia, a la misa, o cuando vamos a un rosario, o cuando vamos a una novena. A Dios lo tenemos que encontrar en las cosas más pequeñas de nuestra vida. Ahora yo les digo, ¿lo habremos buscado alguna vez ahí al Señor? ¿Habremos buscado en esas cosas pequeñas que nos pasan a diario, en mi compañero de trabajo, en mi compañera de trabajo, en la que me cae bien, en la que no me cae tan bien? Hemos buscado lo maravilloso que es Dios y cómo yo puedo construir el reino de Dios conviviendo con cada uno de ellos. Nos hemos preguntado ¿cómo yo voy a hacer con esta mujer que anda gritando todo el día? o con este hombre que viene a trabajar crudo con el compañero crudo crudo es cuando una persona toma en la noche a otro día a uno le dice la resaca o ¿cómo hace para mantenerse como buen cristiano cuando el otro le está sacando todo lo del otro lado? Allí es donde ustedes van a encontrar el reino de Dios y lo van a construir y van a trabajar por él allí es donde nos vamos a santificar por eso tenemos que salir de la iglesia por eso tenemos que vivir porque si no vivimos no nos podemos santificar si leemos la vida de los santos todos los santos tuvieron una vida y un proceso de santificación no caminaron en rosas no tuvieron vida de rosas entonces también vemos que todo tiene etapas que todo tiene procesos que es lo que nos pasa a nosotros como cristianos la planta se sembró la semilla pasó el día pasó el día pasó la noche llovió no llovió le cayó agua la tierra da el fruto no sabemos cómo lo da el sembrador no sabe cómo da ese fruto pero lo da qué pasa con nosotros como cristianos nacimos gracias a Dios y para su gloria nuestros papás nos heredaron la fe católica y nos bautizaron a la mayoría cuando éramos chiquitos se nos abrieron las puertas del cielo y nos hicimos hijos de Dios recibimos la gracia del Espíritu Santo hemos venido creciendo no sólo físicamente sino también en fe ¿qué pasa con el proceso de nuestra vida cristiana? yo digo el proceso de la conversión de todos los procesos que pasamos en nuestra vida es el más importante y el que más nos debe de preocupar entonces nos bautizaron hicimos la primera comunión nos confirmaron somos cristianos completos pero no sólo hasta ahí sino que tenemos una gran misión seguir creciendo seguir madurando y empezar a dar ¿qué? frutos frutos empezar a dar frutos no flores no flores frutos no flores dice el hermano flores son las buenas intenciones ah vea flores se quedan en las buenas intenciones las buenas intenciones no hacen nada la fe sin obra jefe muerta muerta entonces vamos dando esos frutos ¿quién fue? vamos a la segunda a la segunda parábola la del granito de mostaza ¿quién conoce la semillita del granito de mostaza? es una semillita tan pequeñita tan chiquitita no sé si conocen la chía que ahora es tan famosa o el chán que decimos los salvadoreños es igual o más pequeña es una semilla demasiado pequeña pero ¿qué pasa con esta semilla? dijo Jesús ¿qué pasó con la semilla? crece hasta dar el ciento por uno después de sembrada crece y se hace el árbol más grande de todas las hortalizas o sea de los de su clase es el árbol más grande donde hasta pueden hacer sus nidos los pajaritos en nuestra iglesia en nuestra fe ¿quién fue esa primera semilla? fue Jesús Jesús nació Jesús creció Jesús creció cuando Jesús crece empieza a padecer empieza a sufrir humillaciones empieza a imagínense a Jesús vienen y lo primero lo andan siguiendo después lo persiguen ya no lo siguen por amor por los milagros ya no lo siguen porque lo sanen sino que lo persiguen como criminal lo tratan como criminal lo calumnian lo toman preso y hasta lo crucifican ¿qué pasó con Jesús? Jesús fue esa semilla ¿a quién le daba las explicaciones de las parábolas Jesús? a sus discípulos estos discípulos un día se convirtieron en apóstoles vamos otra vez en otro proceso estos discípulos se convierten en apóstoles que también tienen discípulos y estos discípulos también se convierten en apóstoles que también siguen teniendo discípulos y así sucesivamente y muchos de ellos los tenemos como ejemplos en la iglesia porque acabaron como mártires también entonces llegamos hasta hoy llegamos hasta la iglesia de hoy a nosotros porque seguimos en el proceso de seguir conociendo de Jesús de seguir aprendiendo de Jesús de esa semilla que está en nuestro corazón de esa semilla que murió que lo crucificaron pero de esa semilla que resucitó y nos dio la salvación entonces nosotros como bautizados iniciados en nuestra iglesia estamos siguiendo nuestra misión de evangelizar de llevar ese reino de Dios hasta los confines del mundo de vivir la palabra de Dios para que cada día que la escuchamos y la vivamos nuestras vidas se hagan transparentes y crezcamos en ese proceso de conversión y el Espíritu Santo nos llene y nos guíe para que demos frutos para la gloria de Dios si vamos a San Juan 12 24 Jesús vino a iniciar el reino de Dios acá en la tierra por eso lo ponemos como la pequeña semilla que dice San Juan 12 24 San Juan 12 24 en verdad es vivo si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo pero si muere da mucho fruto entonces entonces el grano para que des fruto dice San Juan tiene que morir ese grano que es Jesucristo murió por nosotros pero luego se convirtió en el árbol más grande en el que nos dio la resurrección y nos envió el Consolador ahora viene nuestra tarea como sus discípulos vamos a tener por resultado lo que dice en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 acuérdense que estamos en el proceso Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 somos parte de la semilla que es Jesucristo Jesucristo murió y resucitó y nos ha dejado el Espíritu Santo si estamos en la gracia del Espíritu Santo vamos a dar lo que dice Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23 el fruto del espíritu es calidad alegría paz generosidad bondad fidelidad mantelumbre dominio de sí mismo es una página 500 de la semilla de la semilla ¿oyeron allá atrás? vamos a comenzar a dar frutos frutos y frutos en abundancia entonces yo me quedo con el mensaje y les repito el mensaje lo que nos pide que el padre Eliezer somos cristianos católicos somos cristianos católicos amén y hasta allí los dejo con Gálatas capítulo 5 versículos 22 23 si somos cristianos católicos y estamos verdaderamente en el proceso de conversión como bautizados confirmados y alimentados con la Eucaristía vamos a dar frutos y frutos en abundancia que el Señor lo bendiga y nos dé la alegría y el gozo del Espíritu Santo Amén Gloria a Dios con la Eucaristía